Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos. Pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Colonize. Colonizar. Colonial. 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 Ahora repasemos la lección. Colonization. Colonización. Colonize. Colonizar. Colonial. Colonial. Communication. Communication. Comunicación. Communication. Comunicate. Comunicate. Comunicar. Comunicative. Comunicative. Comunicativo. Ahora repasemos la lección. Comunicación. 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 Comunicate. Comunicar. Comunicative. Comunicativo. Comunicativo. Color 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 Colorear Colored Colored Coloreado Ahora repasemos la lección Color 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 Colorear Colored Coloreado Comparison Comparison Comparación Compare Comparar Comparar Comparative Comparative Comparativo Ahora repasemos la lección Comparison Comparación Comparación Comparo 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 Gracias por ver el video